Bienvenidos amigos a Recetas Fáciles con Rosy. Miren qué delicia de bizcocho de chocolate. Muy húmedo y fácil de hacer. Estos son los ingredientes. Recuerden que abajo en la información del video, les estaré dejando la lista de ingredientes y las instrucciones de la receta. Comenzamos. En un recipiente y sobre un colador, vamos a cernir los ingredientes secos. Comenzamos con 1 y 3 cuartos de taza de harina todo uso, 2 tercios de taza de cocoa, 1 y media cucharadita de polvo para hornear, 1 cucharadita de bicarbonato y 1 cuarto de cucharadita de sal. Y cernimos. Esta receta es bien fácil. Ni siquiera vamos a necesitar utilizar la batidora. Nos estaremos ayudando con un globo o varillas para batir. Continuamos agregando una taza de azúcar. Mezclamos y reservamos. En un recipiente aparte, vamos a agregar los ingredientes húmedos. Comenzamos con 2 huevos. Los mezclamos y agregamos media taza de aceite vegetal, media taza de leche, de preferencia leche entera, 2 cucharaditas de vainilla, 3 cuartos de taza de yogur sin sabor y mezclamos muy bien. Y si todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo. Y no olvides presionar la campanita para que te lleguen notificaciones de los próximos videos. Y hecho esto, ya está listo para agregar los ingredientes secos. No olviden que todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Y ya que lo mezclamos, le agregamos una taza de chispa de chocolate semidulces. Y ya estaría listo para colocarlo en el molde. Las medidas del molde son 9 por 5 pulgadas. Ya lo engrasé con mantequilla y le coloqué papel para hornear. Agregamos la mezcla y para decorar le vamos a colocar más chispa de chocolate. Y ya está listo para llevarlo al horno. Que ya lo tengo precalentado a 350 grados Fahrenheit de 45 a 50 minutos, dependiendo de tu horno. Hacemos la prueba del palillo y si sale limpio es porque ya está listo. Lo dejamos enfriar 10 minutos dentro del molde. Y luego lo sacamos para que enfríe completamente. Y miren qué delicia de bizcocho. Muy húmedo y esponjoso. Gracias amigos por acompañarme. No olviden suscribirse y regalarme un like. Compártanlo. Saludos y bendiciones.